La verdad es que nosotros, delanteros, tenemos que meter goles. Hacía ya mucho tiempo que no metía, ¿no? Después de las semifinales y todo más, ya tenía muchas ganas de volver a jugar al fútbol, a ayudar al equipo y a hacer goles. Es una temporada nueva y todo más. Yo estuve haciendo la pretemporada como todos. Creo que a mí personalmente me gustó un poquito más. Pero bueno, a los pocos ya con los entrenamientos de mis compañeros ya me encuentro muy bien, físicamente muy bien, como debería de estar. Se ve que hay equipos buenos, pero de momento no creo que los equipos que jugamos en contra han sido tan superiores que nosotros, ¿no? Lo que es seguro es que no hay partidos fáciles, no hay partidos que tú digas, este fin me voy a ganar fijo, seguramente no hay. Entonces hay que trabajar y está a top. Hay que estar muy bien para llegar al domingo y te asoma los tres puntos porque al final puede ser que haga falta. Pues el equipo está bien. Está bien porque creo que en el último partido que hicimos estamos haciendo muchas cosas bien, muchas cosas de lo que entrenamos. Yo creo que preparamos muy bien el partido. El equipo lo lleva a cabo francamente bien y nos está faltando un poquito esa pizquita de suerte necesaria, ¿no? Pero creo que estamos en estos partidos mucho más cerca de puntuar que de perder. Quizás nos está faltando, bueno, pues en momentos determinados, pues quizás en las áreas a veces ser un poquito más contundentes. Esos pequeños despistes que a lo mejor nos están costando goles. Pero, bueno, el equipo está trabajando francamente bien y yo estoy satisfecho con el trabajo del equipo. Evidentemente tenemos que seguir mejorando y no podemos quedarnos con los merecimientos, con las sensaciones, porque eso no gana partidos. Pero lo que sí es cierto es que lo que me transmite el equipo y lo que trabaja el equipo pues hace que estemos tranquilos, evidentemente. Necesitamos ganar porque el equipo lo sabe, pero eso tiene que ser a base de la línea en la que estamos llevando, ¿no? Y estoy convencido que el domingo pues el equipo va a dar el do de pecho, va a ganar ante un rival que tiene muy buenos futbolistas, como todos los equipos, como una gran mayoría, pero un equipo que le gusta tener mucho el balón, que combina mucho, que es un equipo que si le dejamos jugar, si no presionamos, si no hacemos un partido intenso en el aspecto defensivo, bueno, pues vamos a tener problemas porque es un equipo que le gusta llegar a portería con mucha gente, que le gusta, no es más que juego directo, pues llegar con mucha gente a través del pase, a través de combinar y eso requiere, bueno, pues muy buen trabajo defensivo y evidentemente que cuando tengamos el balón, bueno, pues ser todavía un poquito más agresivos en el aspecto ofensivo para las ocasiones que tengamos, vamos a intentar materializar, intentar que ellos estén incómodos porque es un poco lo que nos falta, ¿no? Quizás en esos últimos metros yo creo que estamos llegando bastante bien, pero bueno, con muy poco acierto, ¿no? Con muy pocos tiros entre los tres palos, muy poco trabajo al portero rival y bueno, esa es una faceta que tenemos que mejorar. Creo que con el correr de las jornadas creo que el equipo fue mejorando, ¿no? Es cierto que de momento nos cuesta quizás mucho meter un gol, yo creo que llegamos bastante veces, este partido incluso tiramos más a puerta que los partidos anteriores, ¿no? Pero es cierto que nos cuesta llegar y marcar, ¿no? Muchas veces nos pasa eso también con nosotros, ¿no? Como dije antes, los partidos para nosotros creo que hemos jugado muy bien contra el Corucho aquí en casa, el Segovia creo que estuvimos solo quizás con mucho 20 minutos malos así que nos costó el gol. Y allí en Adarve este fin, pues yo creo que el equipo estaba haciendo un muy buen partido y que teníamos que salir al descanso ganando, pero fue una pena que al final nos empataron. Pero es normal porque al final nos ve que venimos ahora de tres partidos sin ganar, pero hay que seguir confiando en el trabajo, que las victorias van a venir, estoy seguro de eso. Al final muchas veces los resultados dicen más, ¿no? Pero bueno, nosotros, todos los partidos, yo creo que no hay ningún partido que nos saímos con buenas sensaciones. Jugamos partidos muy bien, de las derrotas esas creo que no merecimos como mucho perder las tres, ¿no? No merecíamos, pero bueno, es el fútbol. Muchas veces tú tiras a puerta y no entras o te llegan una vez y te meten y el fútbol es resultado, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos confiando en todos, ¿no? En nosotros mismos, en la comisión, en los entrenadores y todo más, seguimos a 100% y deseando que llegue el domingo para intentar así sumar los tres puntos. Es importante que no se sientan cómodos cuando tienen el balón. Eso creo que es un poco la clave, ¿no? Y aparte, pues evidentemente, siempre digo que no puedes estar 90 minutos defendiendo o que no juegue el rival porque hay momentos que tienes que tener el balón y tenemos que tener opciones y tenemos que saber qué hacer con él y tenemos que crearles problemas, que corran hacia su portería, que replieguen y que por ahí, bueno, pueda ir el partido, ¿no? Nosotros tenemos un poco un sentimiento de rabia, ¿no? No es que, como te dije, no es que nos ganan porque son mejores que nosotros, no es así. Es el fútbol. Yo creo que cuando menos merecimos el empate, nos empatan y bueno, y después al final tiran la puerta que se iba afuera y se desvían en alguien y es gol. Entonces, es cierto que quizás nos faltó eso, un poquito de suerte, un poco más de seguranza. Pero bueno, el equipo está bien. Hoy hablamos mucho entre nosotros allí y tenemos que seguir confiando, ¿no? Porque al final estamos bien, no es que estamos mal y merecíamos perder lo que nos pasaron por encima ni nada. Entonces, seguimos confiando y el trabajo dará sus frutos, ¿no? Pues buena, como hasta ahora, la verdad, ¿no? Yo creo que el equipo está trabajando bien. También, evidentemente, ese trabajo, pues quizás no se ve reflejado con los resultados que quisiéramos, pero hay que seguir, no queda otra. Y repito, y hago hincapié en eso, los chavales, bueno, quieren, están muy concentrados. El domingo estaban muy cabreados por no sumar, porque creo que hicimos muchos méritos para conseguir algo positivo. Bueno, y tiene esa inconformidad que les hace, bueno, pues que estar vivos y que les hace estar pensando en que el domingo vamos a ganar tres puntos sabiendo de la dificultad, que cuesta mucho ganar y que los necesitamos. Y esa es un poco la línea que está teniendo el equipo, ¿no? Bueno, independientemente de que llevamos tres partidos sin ganar, bueno, la idea nuestra es siempre salir a ganar, independientemente del rival, ¿no? Gracias.